Hola amiguitos, soy yo, Minnie Mouse. Les tengo una invitación. Alguien muy especial, cumpleaños. Y me gustan las fiestas. ¿Quieren saber quién es la cumpleaños? Muy bien, cierra tus ojos y ábrelos a la cuenta de tres. Tres, y dos, uno, dos, y tres. He de compartir contigo ese día tan especial. ¿Te gustaría ir? ¡Aquí vamos! ¡Qué locura! ¡Gracias!